Mirá, por poquito gana el juego del día de hoy, grande, pa, Julio César, equipo verde. Julio, gracias por venir. ¿La pasaste bien igual? Sí, en el pentáculo, en el pentáculo. ¿Vas a volver? ¿Querés volver? Cuando quieras. Vamos a jugar al jabón, gana el equipo verde, gana el equipo de Micaela Biciconte. Vamos, turco, otra vez acá, subiendo el jabón, qué cosa, eh. Dale, listos, preparados, tiempo para el turco. La mano arriba de la marca, obvia. Quiricocho. Las manos más arriba. Viene bien, eh. Oh, la jaspo. Más arriba. Ay, 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 ay. Quiricocho. ¿Te vas a algún lado, turquito? Dale, turco. ¿Cuánto tiempo va a Mecha, Mecha? Tíramelo. Sí, tiran el gol. Dale, turco. Todavía te queda tiempo, eh. Te quedan 30 segundos. Te quedan 25. Ay, ya, ya. Dale, dale. La pista de la ola. Ay, crey. Capo, le metiste hoy, eh. 13 segundos, turco, dale. Conteo final de 10. Hola, capo. 8. Pasa el Instagram, turco, ya está. Listo. ¿Cómo es? Turco García 7. Turco García 7, gracias. Se lo dice Micaela y me no sabe ni cómo ponerse. La community manager. Vamos a jugar ahora con Julio César. ¿Puedo mandar saludos? Sí, obvio. A Pizza Presto de Bursaco. Ah, que es donde vos laburás. A todos los chicos. ¿Cuándo laburas ahora? ¿Hoy te tomaste el día? No, hoy laburo. Hoy laburo. Ah, más a la noche. Y a, bueno, a toda mi familia, a mis amigos que me están viendo. Bueno, ¿qué vas a hacer con la plata si la ganás? Te podés ganar bastante ahora, ¿eh? A la casa. Todo para la casa. Todo para la casa, porque estamos terminando de hacer la casa, así que va todo para la casa. Ay, bien, ayudamos. Ayudamos con algo. Te podés llevar 51.100 pesos si lográs subir el cabón en un minuto. Vamos. Julio César tiene cuatro hijas, está enamorado. Es como, es pollerudo y a mucha otra, ¿no? Vamos a jugar. Listo, preparados, tiempo. La mano izquierda, Julio, un poquito más arriba, en la marca negra. La izquierda, la izquierda. Está usando la técnica de Irma, que se llevó el otro día al pozo acumulado. Despacito, despacito, despacito. Muy buena técnica. Dale, concentrado, Julio César. Dale. Te podés llevar 51.100 pesos. Primero enganchalo. Dale un corchazo. Ahí va, ahí va. Despacio, tenés tiempo. Ojo, la mano con la marca. Tranquilo. Despacio, tenés tiempo. Tranquilo. Tranquilo. Despacio. Despacito, despacito, no te desesperes. Tienes tiempo, ¿eh? Despacito. Ya te tranca, tenés un montón de tiempo. No te desesperes, porque ahí si no, tranquilo. Te sobra tiempo. Abajo. Ojo, la mano, no. Ahí arriba, eso, ahí. En la marca negra, en la marca negra. Tranquilo, Julio César. Ya está, pero no. Diez segundos. Qué bronca. Siete. Cinco. Así, vertical. Cuatro. Saliste, Ana. Ya está. Ay, queríamos que te lo lleves. Qué lindo. Sé que es simpático. Es simpático, no importa. Es muy bueno. Te ganaste 11.000 pesos para jugar con las chicas. Mandar un beso a tu familia, divino. Gracias, gracias por venir. Gracias a todos, ¿eh? Gracias, querido. Cinco veces cada uno. Cinco veces lo levantamos. Descansen, pórteses vos sobre todo, querido. Cortate bien. Dale, no vamos.